Nosotros queremos venir aquí a la Defensoría del Pueblo a pedir la intervención del Defensor del Pueblo que tiene consagrado en la Ley Orgánica de Defensoría en los artículos 4, 8 y 9 en relación a la situación grave y triste que están pasando nuestros adultos, mayores, ancianos y ancianas de todo el país. Yo no lo hablo en relación al municipio Libertador sino en relación a todo el país con la situación del carné de la patria. Están obligando a los ancianos y ancianas a que tengan obligatoriamente que sacase ese carné porque si no, no les venden porque no es regalada las bolsas de clap, si no, les van a quitar la pensión, sino que se sacan el carné de la patria y hasta lo han amenazado que los van a sacar de las misiones vivienda en caso tal de que no se saquen el carné de la patria. Como hemos podido ver, lamentablemente este gobierno está jugando con el estómago de la gente y sobre todo de nuestros adultos mayores. Lamentablemente digo porque es insuficiente lo que tienen que pasar nuestros ancianos y ancianas en ir a buscar las medicinas, a inventar, a ver de dónde sacan las medicinas los alimentos. La calidad de vida de un anciano y de una anciana hoy en el país es triste realmente y por eso venimos y exhortamos al defensor del pueblo porque él está obligado a que se cumpla la constitución. En su artículo 4 donde establece que toda persona y más el defensor del pueblo tiene el derecho de garantizarle su estabilidad física, psíquica y moral. Por eso acudimos hoy en representación de estas personas que tratan gratuitamente y son las coordinadoras del Club de Abuelos porque yo creo que esto no se puede soportar. Gracias.